A Rigoberto le sobran las energías cuando de trabajar se trata. Tiene dificultades para hablar, pero eso no le impide mantener libre de basura al sector comercio de cara sucia. Se enmera por hacer su trabajo y lo hemos visto. Trabajar es parte de responsable. Y es que desde que inicia su jornada no se detiene en ningún momento. Con tal de ver la zona que le corresponde completamente libre. Con rastrillo en mano, una pala y su carretón recorre hasta el último rincón en este mercado municipal. Doña Sandra reconoce su esfuerzo y humildad. Se admira porque trabaja para mantenerse y trabaja bien. ¿Se anda ganando el pano cada día dignamente? Sí, muy dignamente. Sus compañeros también coinciden en que Rigo se ha ganado el respeto desde el momento que se sumó a la cuadrilla de recolección de desechos sólidos. Ha dado lata porque es un muchacho que se esfuerza, que trabaja. Nosotros lo hemos visto aquí también, los compañeros aquí son testigos de ellos, que es un muchacho que se rebusca. Con su dificultad para hablar, Rigo nos contó que le apasiona tener limpio el mercado, que es un trabajo honrado, con el cual se gana el pan de cada día. Su única compañía en la faena es su alegría. Para él no existe el enojo ni los malos momentos. Su mirada está puesta en el trabajo. Su lema es que las calles estén limpias y si no encuentra la basura, llega hasta los establecimientos. Pues fíjate que Rigo siempre ha venido con ese espíritu, ¿verdad? Bien feliz, él anda en su trabajo y él es muy servicial. Yo tengo tiempo de conocerlo y la verdad que es súper, súper buen trabajador. Aunque Rigo no es originario de San Francisco Menéndez, este pueblo de Aguachapán lo ha recibido con los brazos abiertos. Su padre murió hace dos años. Desde entonces, una familia le ha brindado techo donde dormir. Pero Rigo dice que está trabajando muy duro para lograr construir un rancho, donde poder llegar a descansar al final de la jornada. Pues sí, eso es. Algunos cuartitos están. No tengo que ir. Hoy, hoy. ¿Y hoy solito? Ajá, pues solito. Mi papá ya murió. Cuatro días ahí, bueno. Con la misma energía que inicia, así finaliza su trabajo, recogiendo la basura y regalando su amistad.